Hoy toca Disney más Lettering. ¿Qué más quieres? ¿Qué tal queridos míos? Espero que estéis todos muy bien. Hace tiempo os pregunté por Instagram que cuál era vuestra banda sonora favorita de Disney y ya está, o sea, nunca dije nada más, leí vuestras respuestas, me las guardé y nunca llegué a explicar para qué lo preguntaban y es que tampoco sabía si iba a llegar a hacer este vídeo. Y bueno, lo único que yo quería hacer era coger frases de las canciones de Disney y pasarlas a Lettering. Ya está, o sea, tampoco es que tenga mucha ciencia. Así que si esta idea os mola me lo ponéis abajo en los comentarios, le dais al botoncito de like o, no sé, me lo hacéis saber de alguna manera. Y también para todos aquellos que no me seguís por Instagram podéis ponerme ahora cuál es vuestra banda sonora favorita de Disney. En este caso la ganadora fue Tarzan de Phil Collins, cosa que me sorprendió porque apenas me llegó Frozen, ningún Let it Go y nada así, y eso me sorprendió, oye. Y bueno, o sea, qué pedo que me tiro aquí hablando media hora, ya está, o sea, me voy callando y os dejo con el vídeo. Bueno, pues vamos a arrancar ya con la primera frase y sí, los que me seguís por Instagram por fin descubrís a qué venía todo esto del corazón pa' aquí, pa' allá. Esto de cómo carajo dibujo un corazón que, ya ves, o sea, llevo toda mi vida dibujando y nunca había dibujado un corazón. X, total, que bueno, lo estoy repasando con un Tombow, lo que es la silueta, y pues como veis con un Pentel Aquabrus lo que hago es tirar el color de la línea hacia adentro, y así consigo que esté más intenso en el delineado y más flojito según va yendo hacia el interior del dibujo. ¿Ole? Qué bien me he explicado. Que no lo sabéis, pero yo me tiro repitiendo la misma frase mil veces de diferentes maneras y esta me ha quedado la primera, y yo todo contenta de la vida, oye. Total, aquí como veis estoy metiendo las venas con un tono marrón, cosa que no debía haber hecho porque además es con un lira, no con un Tombow, y aunque también es acuarelable, no es lo mismo. Luego me voy a arrepentir, pero no me adelanto los acontecimientos, ya lo veréis. Bueno, aquí estoy usando un Tombow chiquitito que, por cierto, ya sabéis que siempre los materiales os los dejo en la cajita de información, que no hace falta que me preguntéis, que yo os lo dejo todo por ahí. El caso es que yo buscaba más bien el trazo de un Tombow gordote, pero pues ahora mismo no lo tengo en color negro, así que tuve que improvisar un poco con esto. Y no es la gran ciencia, es simplemente ir formando la letra hasta que tiene la forma y el grosor que tú quieres. Esto os lo digo para que veáis porque me preguntáis mucho por materiales y tipo, es que en mi país no encuentro Tombow. Si tú te molestas en comprender la letra, vas a poder hacerla con cualquier material en serio. Ah, y aquí es cuando llega lo que os estaba diciendo antes, que es que la lié al meter ahí las venas, porque no sé si a lo mejor es cosa mía o vosotros también lo veis así, como que deja como muy cargada la zona de la palabra vivirás, es ahí como un poco atuburrullado todo, entonces me arrepentí un poquito de haber metido esa vena. Pero aún así, pues bueno, era la idea que tenía en mi cabeza más o menos. Ok, vamos con la segunda frase que es mucho más sencillita, sin fondo, acuarelas ni nada, simplemente lo que es directamente el propio lettering. Y bueno, os pido perdón porque lo hice como si no hubiese estado grabando, ¿vale? Porque yo soy muy vaga, soy lo peor, en serio. Y cuando tengo que usar varios colores, directamente me voy a las palabras de cada color. Que yo sé que para grabar no es así, que no le haces esto al espectador, que vas escribiendo la frase en orden, pero os juro que es que ni me di cuenta, así que bueno, espero que me perdonéis este feo que os he hecho. Y bueno, nada, a nivel de técnica os vais a dar cuenta de que lo más importante de la estructura de este lettering, lo que yo creo que es lo primero que salta a la vista, es la geometría que escogí. Básicamente quería que la palabra grande, que es la que estoy escribiendo ahora, fuese muy grande, fuese resaltante. Entonces, a partir de eso, de saber quiero que vaya en el centro y que sea grande, fue saliendo el resto de la estructura y ya está. Y un detallito más, es decir, que de haber sido por mí le habría dado un aspecto más de pizarra, pero como no tengo bolígrafo blanco me las tenía que apañar con estos, y al final acabó siendo en este estilo, pero yo creo que habría quedado muy guay en efecto de pizarra. Vale, vamos ya con la última, que de nuevo esta vuelve a tener un poquito más de fondo, y además este fondo probé muchísimos diferentes, pero ninguno quedaba bien. Porque en todos es como que metía tanto color, tanta textura de verde, verde oscuro, amarillo y tal, que al final el negro encima quedaba como muy poco legible. Entonces me saqué esto un poco de la manga, en plan, pues así lo dejo saturado por los lados, y en el centro pues queda así un poco más limpio para lo que es el propio lettering y no entorpece la lectura, no sé. Porque, o sea, es que esta frase es de la canción Lo extraño que soy, que, o sea, por favor, tenéis que acordaros de ese momento, que es que está Jane en plan subida en una nube, ¿sabes? Porque se ha encontrado un lorito y lo está dibujando, pero el lorito se le escapa y le da un poquillo la bajona. Y Tarzan en plan, o sea, ¿pero que quieres ver loros, tía? Pues no te preocupes, o sea, vente conmigo. Y la lleva ahí al palacio, ¿sabes? A la mansión de los loros y los dos son súper felices. Pues ese, joda, ese era el fondo que yo quería para esta frase, pero no pudo ser porque lo intenté y mira que lo hice en plan acuarela súper diluida, color súper suave, pero aún así, cuando hice encima. La frase en negro era como complicada de leer, como que te dolía la vista intentarlo. Así que por eso al final me decanté por esto y, no sé, pues no es lo mismo, porque a mí me hacía mucha ilusión que fuese ese fondo, pero bueno, no sé, es verde. Ah, mira, sí, de hecho aquí como veis, o sea, estoy usando directamente un Sharpie, porque con cualquier otro rotulador que lo intentaba tenía que repasar mil veces hasta que el negro era muy fuerte y sabía que con el Sharpie lo iba a conseguir. Y de nuevo, como veis, o sea, no estoy usando ningún rotulador especial, ningún pincel, o sea, esto de punta flexible tiene 0% y menos. Se trata básicamente de hacer la estructura y luego seguir dibujando sobre la propia letra hasta conseguir el efecto que tú quieres. Y es que en verdad, eso es realmente lo que es el lettering, poder modular y dibujar una letra. Y bueno, es que no quiero ser pesada, pero es que me escribís muchísimo diciéndome que no podéis encontrar, no podéis conseguir X material. Y de vez en cuando me gusta recordaros que no tiene tanto que ver con el material como con las ganas de sacarlo. Y ole, qué bonito y hermoso me ha quedado eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os recuerdo que estas frases las escogisteis en Instagram Stories, hice una encuesta para ver qué frases os gustaban más y de ahí vienen. Y además os pido perdón por la iluminación, acabo de ver la pantalleta y os como, esto está horrible, pero es que el tiempo está así, el sol sale, el sol se va y es horrible. En fin, que ya charlamos y os leo por comentarios, me voy despidiendo, nos vemos en el próximo vídeo, un besote y cuídate mucho. Chao, chao.